Necesitas una sala, recámara, comedor o una pantalla, lo que necesites lo tenemos en Mueblería García. Gran variedad de muebles, electrónica, línea blanca y mucho más. Visítanos en Boulevard Mil Cumbres, número 280, Colonia Las Cumbres. Y recuerda, en Mueblería García, somos más que muebles y todo para su hogar.